Muchísimas gracias, ya estamos por aquí. En este momento vamos a hacer un enlace en vivo y directo con Marjín Pozo. Ella se encuentra desde el centro Humboldt y a esta hora nos trae el reporte de lo que tiene que ver con el monitoreo y también con el pronóstico del clima en este día. Marjín, buenos días. Los aquellos que nos sintonizan a esta hora en la revista de Sol a Soy, me encuentro ahorita en el centro Humboldt y me acompaña acá Agustín Moreira, quien es meteorólogo del centro Humboldt y nos va a contar un poco sobre el reporte del clima. Hoy amaneció lloviendo, Agustín, en mi zona pasó lloviendo desde las 12 de la noche. No sé cómo amanecieron las otras regiones o zonas del país. Tal vez nos contás un poco qué es lo que está aconteciendo en el país. Bueno, lo que tenemos es un sistema de baja presión que está afectando bastante el Pacífico. Todo Managua amaneció y la zona de Masaya y Granada con algunas precipitaciones desde muy temprano, lluvia con tormentas eléctricas en algunas áreas y se mantienen durante lo que es el transcurso de este día posibilidades de precipitaciones. También la zona de León amaneció y Chinandega con lluvia. La zona central poco lluvia, pero sí más la zona del Pacífico que está generándose este tipo de precipitaciones que son de ligeras a moderadas y en algunas ocasiones fuertes, pero son debido a un sistema frontal o un sistema de baja presión que está ingresando por la zona de acá del Pacífico de Nicaragua. También tenemos otro evento que está localizado en la zona del Caribe, que es un sistema de baja presión que tiene una probabilidad de un 50% de desarrollo con dirección al norte-noroeste, con desplazamiento hacia la zona del Golfo de Honduras buscando la península de Yucatán. Lo que ha trazado su desplazamiento es que hay un frente frío en la península de Yucatán que está teniendo una barrera que está limitando su circulación y está acercándose a las costas de Centroamérica, de Nicaragua y Honduras y esto va también a bajar bastante las proporciones de que se pueda formar algún posible ciclón. Cuando hablamos del tiempo, hay muchos términos. Por ejemplo, ahorita hablamos del sistema de baja presión. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Qué es lo que se presenta cuando hay un sistema de baja presión? Bueno, hablando en términos más populares, el sistema de baja presión es cuando nosotros decimos un temporal, que podemos tener un temporal de alguna lluvia durante lo que es un periodo máximo de cuatro días, o sea, 48 a 72 horas, tenemos tres días. Esto nos va a estar generando lluvia no permanente, o sea, que no va a cesar, sino que vamos a tener lluvia en unas determinadas horas y vamos a tener la lluvia durante lo que es el transcurso del día. Esto es lo que hace un efecto de la baja presión que mantiene nubosidades, bastante humedad en la atmósfera y provoca este tipo de precipitaciones. Esto mismo está ocurriendo en la zona del Caribe, que se están dando estas precipitaciones y ahora, en el transcurso de las próximas horas, comenzará la zona central a tener precipitaciones. ¿No se lloverá en todo el país? En todo el país hay una probabilidad de un 90, 95% de posibilidades de lluvia en todo el territorio nacional que podamos tener precipitaciones. Cuando hablemos de temporal, como le llamamos coloquialmente, entonces solamente es la precipitación, solo lluvias, no hay tormenta. Sí, puede estar combinada. Los vientos, por ejemplo, hoy vamos a tener vientos muy bajos en toda Nicaragua. Los máximos de los vientos serán de 17 kilómetros, mínimo de 3 a 17 kilómetros. Significa que tenemos lento el movimiento de las nubes y esto hace que tengamos algunas posibles precipitaciones que se mantendrán durante lo que es el transcurso de los próximos días. ¿Y el lloverá entonces toda la semana? Toda la semana. Tenemos posibilidades de mayor incremento para el día de mañana. Se acerca una Honda Tropical 41 como una baja presión por el sureste. Entonces se van a combinar, van a tener conformaciones de bastantes nubosidades y nos va a estar generando lluvia. Recordemos una cosa, estamos en un periodo lluvioso. El mes de octubre siempre ha sido característico de lluvia. Lo que pasa es que la tecnología ahora está demostrando más ampliamente lo que está sucediendo en las atmósferas. Entonces estamos dándonos muy acertadamente de lo que está sucediendo. Pero anteriormente todo el mundo decía, está en el mundo temporal, tenemos lluvia. En los tiempos de nuestros abuelos de antes sí lo decía. Entonces es normal lo que estamos teniendo. Siempre lo que debemos tener es cuidado con las fuertes lluvias, las inundaciones que se puedan presentar. Y recordemos que ahora somos más vulnerables debido a que hemos tenido edificaciones y construcciones que han venido a alterar totalmente la topografía de más de hace 50 años. La última vez que te entrevisté, igual para la revista de Sola Sola, hablábamos de que continuará lloviendo en el mes de noviembre. Sí, en los primeros días de noviembre, por lo menos en los primeros 15 días, 20 días del mes de noviembre, aún tenemos persistencia de posibles lluvias. Debido a que tuvimos un ingreso tarde del invierno y también hemos tenido un avance en relación a que los cambios climáticos que están habiendo, las atmósferas tendrán comportamiento todavía definido de posibles ciclones. Todavía en el mes de noviembre el Centro Nacional de Turacanes indica que podemos tener alguna formación ciclónica. Por lo tanto, vamos a tener aún todavía persistencia de lluvias y vamos a tener siempre por lo menos unos 15, 20 días que necesitamos lluvias porque realmente se necesitan en el territorio. ¿Recomendaciones para la población en la capital? Vemos que muchos barrios se ven afectados por la lluvia. Lamentablemente lo que tenemos es que el montón de basura que se lanzan en los cauces es una de las principales situaciones de desborde de los ríos y cauces. Y también tener cuidado con unas posibles lluvias. Hay áreas que son totalmente vulnerables y estas personas que ya lo saben deben tomar las medidas de precaución. Por eso el gobierno ha decretado alerta amarilla. Significa que tanto instituciones del Estado privadas como también la población deben tomar en cuenta su entorno, qué está sucediendo, qué puede suceder y qué ha sucedido para tener experiencia y no tener lamentaciones que posteriormente perdemos vida y tenemos muchas personas que fallecen y algunas personas que se cruzan los ríos y los cauces que pueden ser catastróficamente. Gracias Agustín por estas entrevistas. Siempre para atenderte, ya sabes que sos bienvenida aquí en el Centro Humboldt. Gracias siempre disponible para la revista de Sol a Sol y para Voz TV. Nosotros desde el Centro Humboldt nos despedimos y continuamos con más allá en Estudio Genete. Muchísimas gracias Margin Pozo por traernos todo lo que tiene que ver con el reporte del clima para este día muy importante tras la declaración de la alerta amarilla en nuestro país. Hablaban por ahí con Agustín Moreira, él es especialista en meteorología del Centro Humboldt y nos contaba del frente frío y el fenómeno de baja presión en nuestro país que es procedente del norte de Honduras que va a estar ocasionando fuertes lluvias y también descargas eléctricas durante esta semana. El llamado para ustedes en sus casas, en sus trabajos, a donde quiera que se encuentre a mantener las medidas de precaución y sobre todo a salvaguardar nuestras vidas. Con esta noticia nosotros vamos a ir a una pequeña pausa pero ya regresamos con más aquí en la revista de Sol a Sol.